A todo esto, mucho más cerca a nuestro, predio de la AFA en Ezeiza, se espera para las próximas horas una reunión, puede ser hoy también, lo que pasa es que por supuesto no está agendado con día y horario, entre Claudio Tapia, el presidente de la AFA, y el técnico campeón del mundo, este señor Lionel Scaloni, que todavía está en la Argentina, unas vacaciones en Pujato, una reunión para hablar de amistosos, de logística, y para terminar de confirmar lo que nadie anunció oficialmente, lo que todos creemos que va a pasar es que Scaloni va a dirigir la próxima Copa América que arranca en junio, pero se debe en esta charla cara a cara Tapia y Scaloni que va a ocurrir en las oficinas de Tapia, en el predio de Ezeiza en las próximas horas. Y de esto...